Entonces, en vez de huir de este pueblo, me quedaría a sumergirme más en la corrupción. Hola, bienvenidos a Vestilando a lo Público, una segunda versión en relación con el tema de corrupción en las entidades públicas o en la administración pública. Vemos cuáles son las consecuencias, los delitos frecuentes que se presentan frente a los actos de corrupción en el mundo. Esos son los delitos que se presentan con mucha frecuencia en los actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. ¿Cuánto van a pensar en los niños? Hay algo muy importante que tenemos en cuenta frente a poder confrontar la realidad. El ejercicio investigativo se realizaron unas encuestas de orden virtual en que nos permite demostrar quién es culpable de la corrupción. Ejemplo, entonces nos plantea la encuesta que los políticos en un 74%, es decir, la clase política está muy desprestigiada. ¿Y es por qué? Por obviamente todos sus comportamientos, todo lo que se presenta a diario frente a su gestión en el Parlamento, frente a las organizaciones sociales. Un 16% de la población, más que todo por la indiferencia que presenta frente a los actos de corrupción. Y un 10% se da a la mafia, es por decir, por compra de conciencia, porque obviamente ellos tienen los dineros para poder sobornar a los diferentes servidores públicos que se prestan para la situación. ¿Cuáles son las profesiones, según la encuesta, que más se prestan para la corrupción, según el ejercicio virtual? Pues obviamente los abogados tienen un 56% aproximadamente. Todo lo anterior nos demuestra que lamentablemente se tiene que hacer un trabajo, un ejercicio muy comprometido con acciones sociales, colectivas. No salir a las calles a destruir lo público, sino más bien manifestarnos pacíficamente, mostrarnos indiferentes, buscar las herramientas que nos permite la Constitución y la ley en cuanto a poder mostrarnos indiferentes o presentar proyectos que sirvan para mejorar o erradicar la corrupción como tal. Aún deben quitarle algunos trucos. Smiders, prepare café. Aún no estamos vencidos. Sí lo estamos. Vámonos, está acabado. Esperen, regresen. A partir de lo anterior, pues obviamente, ¿qué nos determina? Y también una de las situaciones que afecta es la falta de aplicación de la norma, ya existente, pero no se da. ¿Qué podemos buscar? Fortalecer las instituciones democráticas, fortalecer la independencia de la rama judicial para tratar de erradicar la impunidad tan alta que existe, respetar luego la división de poderes y acciones colectivas que sirvan de presión social. Esto ha sido todo por hoy. Frente al tema del cifón de lo público es la corrupción. Esperamos que hagan sus aportes, sus comentarios, sus conjeturas, porque esto es un espacio de opinión. Siempre mirando la objetividad y el respeto por las personas. Hasta una próxima oportunidad. Los esperamos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y en nuestra plataforma Edutivote. Ventilando lo público.